Tú que sabes tantas cosas, dime por qué vuela el pájaro, por qué crecen las espigas, por qué reverdece el árbol, por qué se alumbran de flores en primavera los prados, por qué no se calla el mar, por qué se apagan los astros, por qué es sonoro el silencio en la soledad del campo y el agua corre a esconderse entre su risa y su llanto, por qué el viento aviva el fuego cuando no puede apagarlo, por qué el corazón se duerme si el alma sigue soñando.